Bueno, pues estamos conectados en vivo, en vivo y en directo, hasta donde yo estoy ya, digamos que me confirmen que ya estamos conectados porque, perfecto, ya estamos. Bueno, los saludos de un lugar, como pueden ver, sinceramente, horrible seguramente para ustedes, ¿no? Y envidienme un poquito porque estoy transmitiendo en vivo y en directo desde Puerto Sherry, uno de los puertos deportivos más importantes de toda España y de todo el mundo. Acá atrás de mí hay un, este es un club de yates, en realidad, es un club donde se estacionan, donde se aparcan todos los yates que hacen también el tema deportivo, regatas. Pero imagínense que están, estoy yo aquí enfrente de mí, en esta parte de aquí atrás, acá listo, esta parte aquí es lo que podríamos decir que es el Cádiz, Cádiz ciudad, es decir, y se ve hasta atrás un puente, pero ese puente conecta justo el Puerto Santa María, donde estoy yo ahora, con Cádiz. Repito, estoy transmitiendo en vivo y en directo, saludando a todo mundo, a toda la gente que se está conectando, por favor, acuérdense de compartirlo. Invitar personalmente a todas las personas que crean ustedes que pueden estar compartiendo el gusto no solamente por estar en un lugar paradisiaco como es Puerto Sherry, sino desde aquí del hotel, Hotel Puerto Sherry, en donde me encuentro sentado en las orillas del mar Atlántico, en este fondo precioso en donde están un sinfín de yates que están esperando surfar en algún punto y que en breve, en breve, esperemos que nos toque el atardecer en esta zona simple y sencillamente espectacular. Este lugar, Puerto Sherry, el Hotel Puerto Sherry, conocido por mucha gente, ya es un club de yates, un lugar increíble para poder vacacionar, para poder estar un rato agradable. Tengo yo aquí una familia de franceses aquí al lado, por si de pronto escuchan un poco de gritos y que no entendemos, bueno, pues son franceses, pero lo más importante es que todos vienen aquí a pasar un día espectacular. Yo estoy muy contento porque estoy, es un clima perfecto, a las sombras está genial, al sol ya hace un poco de calor, pero lo más importante es que hoy nos toca hablar de un tema que nos interesa muchísimo compartirles y sobre todo dejar claro cómo va el asunto. ¿Por qué? Porque al final hemos hablado mucho de eso en las últimas semanas, hace ocho días, el jueves pasado, estuvimos utilizando la última versión de esto y antes de continuar le voy a dar yo un trago porque esto si no se va a venir para abajo, que es un daiquiri de fresa, que es la especialidad de la casa, que bueno, trato siempre cuando estoy en la playa de ofrecerles algo así. La otra vez, la semana pasada, fueron vinos de Jerez, ahora esta semana nos toca un daiquiri de fresa en las orillas del Atlántico. Y sí, sí, está bueno. Lástima que se va a derretir un poco. A todos los que están conectando, por favor, Lucía Leaño, Jacobo, ¿cómo están? Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, la casa de SIGMéxico. Tengo aquí guardado en este folio, en esta carpetita, en esta mica, como le decimos en México, unos documentos que creo que les van a gustar. Hemos hablado mucho de lo que significa el menú horizontal. De pronto, en febrero, en Gastro Innova, en febrero de este año, en febrero de 2017, concretamente en la ciudad de Monterrey, en el IRH, en el Instituto Regimental de Hotelería, durante este primer seminario de innovación y creatividad en cocina mexicana, que se llamó Gastro Innova, que participó también todo el equipo de SIGMéxico en aquel entonces, se diseñó uno de los grandes avances que tenemos en materia de innovación gastronómica. Y la pregunta inicial fue, el diseño de un menú, ¿cómo podríamos presentarlo de manera distinta? ¿Cómo podríamos representar una experiencia de manera diferente? Pero sobre todo, ¿qué podríamos hacer con aquello que siempre es leído de una manera y pareciera como una especie de dictadura? Yo le llamo la dictadura de lo vertical. Recuerdo en aquella ocasión, cuando se estaba planeando el menú de Gastro Innova, el menú final servido por los estudiantes, por las 15 personas que participaron de muchos estados de la República Mexicana, en aquel seminario lo que se estaba revisando era cómo planteábamos la experiencia de tal manera que pudiéramos llevar o hacer mucho más llevadera el asunto de la experiencia gastronómica. Es decir, cómo un comensal podría reflejar su experiencia de manera natural, de manera orgánica. Entonces, lo que hicimos fue diseñar, insisto, lo que fue la ruptura para siempre del menú vertical, de la dictadura de la verticalidad en los menús. Déjenme mostrarles este primer ejemplo, que lo que hicimos fue en aquel entonces en Gastro Innova. Se los voy a poner. Este fue el menú que se sirvió el viernes, un viernes de febrero, ahora no recuerdo la fecha, debe estar por aquí, viernes 17 de febrero del 2017, en el que por primera vez planteamos una experiencia horizontal, una experiencia de izquierda a derecha, en donde el comensal podría dar seguimiento al plato que consumía y al vino que se maridaba. El planteamiento es el siguiente. En SIGMéxico nosotros tenemos una manera de observar las cosas que se le llama radiooperativo, una forma de visualizar o de plantear los procesos tanto de cocina como de recetas, como incluso un proceso de una técnica o de un método. Y lo que hicimos fue tratar de pensar cómo diseñar o cómo rediseñar la experiencia en formato en papel primero, para que el comensal mismo se sintiera en un lugar distinto. Es uno, de acuerdo a Iñaki Álava, un gran amigo que está en el sector del área de IMAXD, en el Vasco Inari Center, me dice que es algo complejo, pero interesante. Insisto, lo voy explicando brevemente y voy a ir explicando su evolución con tres ejemplos que ya hemos tenido este año y que el tercero lo hicimos el jueves pasado durante el menú Sherry MX aquí en Jerez de la Frontera. Les voy a explicar, esto era la parte, lo que recibían los comensales, los comensales lo recibían doblados, lo desdoblaban. Y aquí venían el logo de SIGMéxico, el logo de IRH, en aquel entonces nuestro anfitrión, con respecto al tema de Gastro Innova. Y en esta área colocábamos los platos, los ocho tiempos que presentaban los equipos directamente que estaban involucrados en Gastro Innova. El primero era, todos eran platos regiomontanos, revisados con técnicas de innovación, revisados desde una intención de plantear una nueva experiencia con respecto, me voy a hacer un poco más para adelante para enseñárselos mejor, una experiencia nueva. Pero dijimos, la verticalidad aburre. Yo nunca he terminado de leer un menú, jamás en mi vida he terminado de pasar de la hoja 2. Es decir, si tú a mí me planteas un menú en el que viene 10, 12 líneas, en el que hay que leer una tras otra, simple y llanamente no llego a la línea 4. ¿Esto qué significa? Que a mí me aburre estar leyendo de, no porque no me guste leer, sino porque los menús me parece que de pronto se convierten muy aburridos. A toda la gente que se está conectando, Alejandra Mendoza, Frank Juárez, Anel Hernández, apuérdese de invitar, dar like, dar me gusta, poner corazones o lo que sea, pero invitar personalmente a la gente que le pueda estar interesando esto, porque esto es innovación pura. Esto es uno de los resultados más grandes que tenemos en SIGMéxico y que ha ido evolucionando conforme hemos planteado nuevas experiencias gastronómicas. Continúo. Lo que quisimos es renunciar a la lectura vertical, es decir, de arriba hacia abajo, porque nunca llegamos a la mitad de las líneas que planteamos, y para hacer una idea de proceso de izquierda a derecha, en donde este proceso nos permitiera llevar al comensal de la mano, estar estableciendo una especie de experiencia, un proceso, pues, que los comensales sintieran que había una manera, una forma gradual de ir viviendo esta experiencia. Insisto, en aquel entonces fue una experiencia totalmente vertical. Lo que planteamos fue un movimiento de cero, del principio al fin, es del número uno al número ocho, en donde había un atropellado, un cortadillo, un chicharrón en salsa verde, tacos rojos, la barbacoa, la semita y la gloria como postre. Estos dos últimos platos como postre, semita y gloria. En las partes de arriba, en las líneas, es decir, las líneas verticales, ya fuera de este círculo se planteaba el maridaje, o lo que nosotros le llamamos, como lo hace Ruta Maya, la simbiosis. Es decir, cómo hacemos para que un plato sea simbiótico, pues, con un vino o con una bebida. Gracias a mis amigos de Permachef también, a Pepe, ¿cómo estás? Saludos hasta Oaxaca. Por favor, compartan, sigan compartiendo en todas sus redes, compartan e inviten personalmente a toda la gente que estoy seguro que le va a interesar este asunto de los menús horizontales, porque se va a poner mejor todavía. Esto fue muy plano, ¿no? Fue el primer esfuerzo, fue el primer intento, fue la primer prueba, digámoslo así, en la que planteamos un menú que no fuera ya jamás vertical. Vean cómo todos están al mismo, a la misma par, es decir, tienen las mismas líneas, tienen el mismo orden, tienen la misma altura, tienen el mismo peso dentro de la experiencia planteada por el comensal. Lo que quisimos medir en ese momento fue cómo un comensal podría irse trasladando, podría irse moviendo alrededor de la experiencia de un menú degustación, porque igual puede ser un menú planteado de cuatro tiempos, o un menú de 25, un menú de 15, un menú de 30, o incluso con diferentes tipos de amaridajes o diferentes tipos de simbiosis. Vayanme haciendo preguntas, por favor, vayan conectando, vayan invitando a toda la gente, invitando personalmente a todos los chefs, colegas, gastrónomos, sommeliers que quieran estar compartiendo y que crean que ustedes les va a interesar este tema, pero sobre todo háganme preguntas y a todo lo que ustedes quieran comentar sobre estos menús, váyanlo haciendo que yo voy a ir leyendo aquí y si no, mi director de comunicación también me va a estar pasando algún mensaje. Y si no, cuando acabemos por inbox o por comentarios, que siempre terminamos revisando todo lo que nos ponen ustedes en estas tradiciones. Sigo transmitiendo desde el hotel Puerto Sherry, aquí en Puerto Sherry, atrás de mi Cádiz, a mi izquierda, 8 mil kilómetros está México, saludos a todos. Y voy a presentarles el segundo esfuerzo que presentamos en el 9 de junio de 2017 en el Hotel Princess, Platinum Yucatán Princess, que se trató de Tamaulipas también, mi querida Cés Alanis Villarreal. Muchas gracias a invitarse, por favor, a invitar a todo el mundo para que se conecten, que esto tú sabes que le puede interesar a mucha gente. El segundo esfuerzo de un menú horizontal, el segundo planteamiento que hicimos, nos empezamos a preguntar ya directamente. A ver, voy a leer una pregunta, dice a Polaco Magaña, saludos desde Paraíso, Tabasco, precioso lugar donde se come, ya no pude ver si se podría plantear para otro tipo de experiencias, si se puede plantear para otro tipo de experiencias, por favor, Polaco, hazme otra vez la pregunta porque no alcancé a leerla. Saludos también a Mauricio Romo, hasta Villahermosa, Tabasco, y Alejandra Mendoza de NMX, muchas gracias. Mira, te llevamos aquí también en mi brazo izquierdo siempre. Tenemos sorpresas para ustedes. Pero sobre todo, sigo hablando de los menús horizontales, un menú en donde está planteada la experiencia, cambiada para siempre, y rota, como digo, la dictadura de la verticalidad. La dictadura de la verticalidad con respecto a los menús o a las cartas, a la elaboración de las cartas. Dice Antonio Grimaldi, ¿cómo estás, Toño? Soy un amante del guacamole casero y fuerte. ¿Qué vino de Jerez la madería mejor? Hoy no estamos hablando de eso, Toño. Si quieres, te mando una pregunta, pero hashtag SherryMx, y si no, pregúntale a Ruta Maya, que ella es la que nos lleva todo el tema de simbiosis con guacamole. Y si no, consulta nuestro canal de YouTube, porque el canal de YouTube viene en nuestro programa Simbiosis, que ella lo puso con un fino, con un coquinero, me parece, o uno fino amontillado. Esos son los vinos ideales para el guacamole, pero chécate el video y compártelo en redes. Ana Paula, querida mía, ¿cómo estás? Un abrazo hasta donde estés. Soy precursor del menú vertical, en efecto, señor. Por eso estamos hablando aquí, que en febrero de 2017, del menú vertical no, del menú horizontal, es decir, de este. Del menú vertical tiene siglos de utilizarse. Saludos hasta Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, con mucho gusto. Saludos a Ana Paula también. Bueno, continúo. La siguiente pregunta fue planteada después de febrero para junio. ¿Cómo podríamos hacer para medir esta, una nueva experiencia, para poder hacer que el planteamiento del menú horizontal fuera mucho más preciso, fuera mucho más delicado, fuera más puntual, y sobre todo nos diera mucho más datos de una experiencia particular de un comensal? Yo como cocinero tenía que ponerme también el papel del comensal para saber cómo yo podía ir comiendo e imaginarme, pues, llevarme de recuerdo ese menú para ver cómo está planteada una experiencia, una subida, una bajada, frescura, grasa, es decir, qué tan fuerte es un vino o no, qué tanto es simbiótico a bien o lo controla. Y empezamos a entender que este menú horizontal no necesariamente tiene que ser lineal, como en el caso del menú de febrero de Gastroinova, es decir, un menú sencillo, lineal, totalmente lineal, sin ningún movimiento, sin ninguna curva, sin ningún planteamiento de diferencia entre los círculos o entre los tiempos que estábamos sirviendo. Este menú, febrero de 2017, y este menú, junio de 2017. Este menú que se sirvió en el Hotel Princess, en el Hotel Princess en Playa del Carmen, que se sirvió en la cena enchilando Princess. ¿De qué se trató este menú? Y se lo voy a acercar mucho más. Fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco tiempos, que si ustedes se fijan, y ahora les voy a explicar por qué hay de diferentes círculos, por qué hay círculos dentro de los círculos, porque de lo que se trató fue de experimentar alrededor de nuevas maneras de visualizar un plato, de cómo yo como cocinero podría decirle a mi comensal qué podría comer y cómo podría encontrárselo. Más videos en YouTube, sí, claro, Lalo Plasencia en MX o Lalo Plasencia en YouTube lo puedes encontrar sin ningún problema. Mi querido Gabriel, muchas gracias, abrazo. Armando Cortés, bienvenido. Mariloli, bienvenidos a compartir. A decirme de dónde vienen, yo les voy mandando saludos, pero a compartir a toda la gente de su timeline y a todos los amigos, cocineros, sommeliers, enólogos, o lo que ustedes consideren que les va a interesar este menú horizontal, este planteamiento que no tiene registro y que lo que nos interesa es rediseñar la experiencia del comensal. Es decir, desde la cocina siempre estamos pensando en cómo hacerle para darle un nuevo sabor o una nueva experiencia gustativa, pero a lo mejor no una experiencia visual. Y eso es la pregunta más importante que nos hacemos con esto. ¿Cómo puedo hacer que el comensal o quien se siente para comer mi comida resulte que yo lo pueda ir guiando incluso o pueda comprobarme o no las maneras, las caídas y salidas, es decir, salidas, bajadas, subidas, entradas, de todo lo que ellos consumen? Yo me puse en los pies del comensal y junto con Ruta Maya empezamos a diseñar también esto que fue el segundo planteamiento del menú horizontal. Fíjense bien. Aquí lo que decidí fue colocar una flecha, es decir, una flecha como si tú te imaginaras que tú eres el comensal que estás aquí. Esos anuncios que siempre dicen usted está aquí, bueno, pues usted se encuentra aquí como comensal. Marcos Guerrero, un saludo, muchas gracias por tus palabras, Marcos. Abril, ¿qué tal? Y yo entro desde aquí. Imaginémonos que yo entro al hotel, al restaurante Puerto Sherry, en el que estoy hoy transmitiendo en vivo desde Puerto Sherry, justamente, en el Puerto Santa María. Y entro y voy directamente hacia el primer tiempo. El primer tiempo que se llamó en ese entonces Mi Mundo Enchilado. Este tiempo de lo que se trató fue de servir tres snacks, tres puntitos, tres platos pequeños que construían ese primer tiempo que estaban maridados o hechos simbiosis con el vino 2B de Casa Madero. Si ustedes se fijan, aquí ya estamos expresando que este plato contenía tres platos o tres bocados o tres gestos, digamoslo así, desde, para poder compartirse o para que el comensal los probara. Un diagrama, mi querido primo Rubén Plasencia, es un diagrama de flujo hecho menú. En efecto, la intención que tenemos en SIGMéxico es plantearnos nuevas plataformas o formas, pues, de presentar que se utilizan en otras ciencias o en otros oficios o en otras disciplinas aplicadas a lo que nosotros entendemos como cocina. Un diagrama de flujo, un mapa mental al final del día que nos permite plantear las experiencias de manera distinta, que nos permite hacerlo, al menos traducirlo de una manera, incluso de manera digital. Y los podríamos medirlo, podríamos tener datos estadísticas, tú lo sabes, mira. A Ever, Adrián Valdés, saludos hasta Chihuahua, ojalá algún día nos podamos volver a ver en Chihuahua, saludos hasta allá. Bueno, continúo. Si ustedes se fijan en este que decía Mi Mundo Enchilado, estaba formado por tres platos pequeños, que era el gazpacho enchilado, ceviche negro y el atropellado marino, una versión que también honró a lo preparado en Gastroinova, en donde yo utilizo la técnica del atropellado con productos del mar. Aurora, saludos, muchas gracias. Luego, el siguiente plato que podríamos decir que está en una misma línea horizontal, es decir, en una línea que no se mueve, es decir, que no tiene inclinación, continúa hasta un plato que se llamó Nobleza, Mar y Tierra, que otra vez eran tres grandes bocados, tres bocados contenidos en ese plato. ¿Qué significa esto? Yo podría poner a lo mejor un plato y podría decir que es una proteína o el ingrediente principal y sus guarniciones, no necesariamente, son bocados hechos o platos hechos que construyen un concepto, es decir, el círculo grande es de alguna u otra manera un planteamiento conceptual que al momento de ponerlos directamente en un plato nos permite continuar ese discurso, nos permite confirmar ese discurso. Pues, insisto, sigo transmitiendo en vivo y en directo desde el Hotel Puerto Sherry en este escenario maravilloso hasta Taraz, aquí donde tengo mi dedo está Cádiz justamente, todos estos son club de yates, es un yate, es un club de yate, perdón, ¿qué hacen aquí? Las regatas, es uno de los puertos deportivos más importantes y este hotel es uno de los escenarios más lindos y ojalá y nos toque uno de los atardeceres más espectaculares con tonos rosas, amarillos, rojos, que solo he visto y solo me recuerdan los atardeceres en Yucatán. Bueno, a mí, lo siento, me dio un poco de alergia al día de hoy, es el peor día para que me dé un poco de alergia, pero bueno, continúo, este plato se maridó con un Casa Grande Chardonnay de Casa Madera y luego hay una línea que sube, una línea que sube ligeramente, a ver, dice, ¿cómo se aplica un menú que no sea degustación? Pues es que imagínate que tú como a cualquier, si tú vas a un McDonald's tienes una experiencia, es decir, esto no es, las experiencias gastronómicas no son solamente experiencias de menús de tres estrellas Michelin o menús de 25 tiempos, todo lo que comas es una experiencia, incluso irte a un puesto de quesadillas, irte a un puesto de tacos, puede ser una experiencia en sí misma, se puede plantear de esa manera, que sucede que nada más tenemos que diseñar cómo está nuestro diagrama, como dice mi primo Rubén, en donde nos permite ir construyendo a Mari Loli, felices con el nuevo integrante de la familia Bernamachev y nosotros felices también de estar con ustedes, Mari Loli, un abrazo. Tú diseñas, es decir, el planteamiento es nuestro, la idea es nuestra, la idea es Diasig México y la idea, lo que nos interesa es que se, como decimos, destruir la tiranía de la verticalidad y hablar de horizontalidad, hablar de experiencias y flujos y cosas que no sean más orgánicas, lo que nos determine una lista que parece la lista de las compras. Continúo, en el momento en el que yo subo esta línea, lo que estoy marcando es un incremento de la experiencia, es decir, podría ser un plato más goloso, podría ser un plato más graso, podría ser un plato muchísimo más fuerte, podría ser un plato, ya estamos hablando de platos fuertes, podríamos incluso hablar de un plato que tiene más potencia en boca, podríamos hablar de un plato que podría llegar a ser más explosivo o que podría llegar a tener más elementos. Lo más importante de este planteamiento, Lucy, bienvenida a Lucy Noriega, es que se llamó Spelón puerco, esta es la edición 7 de los frijoles puercos que se prepararon justamente en el menú princes, en el menú enchilando princes, en Ducatán, en Playa del Carmen, el 9 de junio de 2017 y lo que se trataba era decir que era un plato muy grande, muy goloso, muy denso, que se maridaba o que se hacía simbiosis con el vino Sinfonía de Tintos de Quinta Monasteria. Bueno, pues John J. Rivas, pues no son tanto tips, estamos explicando el asunto de nuestro nuevo planteamiento de los menús horizontales que llevamos desde febrero de este año planteándolo y hicimos tres ediciones ya. Dice Rubén, es una forma muy inteligente de plantear el menú porque no solo cambia la experiencia visual del comensal sino que lo induces a que consumas ciertas cosas y ellos lo harán de manera natural. En efecto Rubén, fíjate que lo que hemos visto es que nos permite comprobar o ir midiendo esta experiencia. No lo hacemos tan literal porque lo que queremos es dar libertad al comensal también de que se sienta cómodo para comer lo que quiera y como quiera pero sí lo vamos midiendo. Dice, gracias, ya no alcancé a ver el comentario que me estaban poniendo. Pedro Montalvo, bienvenidos a compartir, señores, a dar like, a dar corazones y a compartir, invitar a todas las personas que ustedes estén seguros de que les va a interesar, cocineros apasionados, cocineros que quieren replantear experiencias en la cocina mexicana, se los agradezco que empecemos a compartir a todos. Inviten personalmente a todas esas personas que ustedes sepan que lo van a aprovechar. Continúo, subo un poco más, un plato igualmente goloso, un plato muy fuerte, un plato fuerte y se llamó Cerdo Langosta. Alejandro Ramos, ¿tienen alguna página, link o sitio donde podamos ver ejemplos gráficos de las ideas del concepto de menú? Claro, la página de Sig México y mi página, mi fanpage aquí, Facebook Lalo Plasencia, Facebook Sig México, es decir, estamos arroba Sig México en todos lados y en YouTube, en YouTube van a poder ustedes ver, ya está publicado el día de hoy, el video de Cuchara de Palo, la experiencia que tuvimos apenas este jueves pasado. Continúo, Cerdo Langosta, Cerdo Langosta, gracias Polaco por la invitación, a todos invitar, invitar, invitar. Aquí tenemos Cerdo Langosta, que era un plato preparado con cabeza de cerdo y langosta, una experiencia mucho más potente, maridado con Shiraz Cabernet y luego bajábamos un poco, como ustedes pueden ver, a un plato que se llamó Vicios, que era la segunda edición de este postre, diseñado también por Jacobo Babón y lo que se trataba era de plantear este plato que era muy denso, ya como ustedes pueden ver, ya tiene color, un plato muy denso, muy profundo, con mucho cuerpo, mucha intención, pero era un juego finalmente ese plato y se maridó con Staventum. 9 de junio de 2017 tuvimos esta segunda experiencia, quiero hacer la comparativa entre ambos, como pueden ustedes ver, como ha cambiado la experiencia, como hemos ido evolucionando y a toda la gente que quiera ver cómo son nuestros menús, en Twitter, en las cuentas de Twitter, arroba sigue México, arroba Lalo Plasencia y arroba Ruth Amaya 171, pueden ustedes ver todos los menús y todos los platos, cómo ha ido circulando de cero, de principio a fin, desde que iniciamos el asunto del menú, es decir, las entradas, como en este caso en cuchara de palo que fueron las aceitunas enchiladas, o, y terminando, hasta el postre que fue una tarta de lima enchilada también. Quiero darles la diferencia, que ustedes noten la diferencia entre el primer menú que hicimos, que es totalmente horizontal, que no tiene movimiento, es decir, que no tiene mayor que el planteamiento de la horizontalidad y luego el planteamiento ya de nuestro segundo menú que fue ya con intenciones, subidas, bajadas, maridajes y luego vamos a ver la tercera experiencia, que es la más interesante de todas. Yo sigo transmitiendo en vivo y en directo desde el Hotel Puerto Sherry, con esto que es uno de los escenarios yo creo que más lindos de los cuales hemos transmitido en las últimas semanas porque yo he estado yendo y viniendo y le voy a dar otro trago a mi Daiquiri, por favor, porque la verdad es que me está haciendo muchos ojitos, lo siento mucho Daiquiri de fresa, porque como no me hacen preguntas, pues entonces yo tengo que beber un trago al calorcito. Lo más muchas gracias Fernando, mi Filipina en Permacheff, permacheff.com lo puedes buscar aquí también en Facebook, Permacheff, aquí la isla puedes conseguir, es el modelo Frida, el modelo nuevo, vean los puños, muy cómoda, estamos como a 27 grados más o menos ahorita y cero calor, no hay nada de, están muy frescas, están muy flexibles y bueno, ya los bordados evidentemente son ya hechos para mí, pero bueno, el modelo es un modelo precioso, también súper ligero, modelo Frida. Miguel Hidalgo, ¿cómo estás? Filipina, Carlos, bueno, sigo leyendo, también, la pueden encontrar en otros modelos también, perdón porque tengo un poquito de alergia, el día de hoy no sé por qué me agarró la alergia, yo puedo hacer cambio de clima o algo, continúo, la tercera versión de nuestro menú horizontal, resulta que desde junio hasta agosto de este año estuvimos reflexionando todavía mucho más cómo podríamos hacer para que una experiencia de un comensal fuera todavía mucho más puntual con respecto a, fuera más realista con respecto a un menú degustación o una experiencia gastronómica, cómo le puedo hacer como cocinero para que esta persona solamente de ver el un menú, o sea, solamente de ver la carta impresa, podría ya imaginarse cómo va a ser su experiencia, sin darle ninguna tendencia, pero sí guiándolo un poco más de lo que normalmente lo hace un menú vertical tradicional y entonces en el menú Sherry MX hashtag Sherry MX que pueden encontrar toda la información en nuestros, en nuestros twitters, en nuestro arroba Lalo Plasencia arroba SIG México resulta que Mariana, muchas gracias Permachev, Mariana, Fernando, bueno, cómo estás mi querido Fernando Widobrotl que estás tú ahí atrás, justo aquí en Cádiz, ¿no? y Mario Terres, muchas gracias también empezamos a pensar cómo hacer para que esta experiencia fuera todavía mucho más ordenada, fuera más medible, pudiéramos, pudiéramos, insisto, sin dar una tendencia inicial, sin decirlo, sin que el comensal fuera consciente, pudieran ellos medir o guiarse a través de los platos que son servidos. Entonces, iniciamos con este menú el jueves pasado, el jueves 3 de agosto de 2017, es decir, de junio a agosto, servimos este menú que se llamó Sherry MX, servido en cuchara de palo apenas el jueves pasado, es decir, no llevamos ni una semana de hecho esto y como ustedes pueden ver ha habido una evolución natural ya del planteamiento de menú horizontal. ¿Y qué significa esto? Bueno, además de haber tenido muchos más platos, es decir, más tiempos, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vinos. 7 vinos de Jerez. Sierra y MX, la fusión o simbiosis entre cocina mexicana y vinos de Jerez. ¿De qué se trató? Como siempre, comenzamos con esta línea en donde ustedes entran, un diagrama de flujo inicia por algún lugar, es decir, no puede aparecer solamente y pum, el primer plato, sino siempre las experiencias gastronómicas están planteadas de una recepción, un snack, es decir, te van guiando de tal manera que tú puedes aterrizar después a sentarte o a comer de pie o a estar participando con los comensales de al lado. Fíjense bien cómo en este plato que se llama Mi Mundo Enchilado 2, es decir, las aceitunas enchiladas, el gazpacho enchilado y el chile relleno de bien me sabe de atún, eran tres bocados nuevamente y aquí un nuevo avance de este planteamiento de menú horizontal. El juego y las distancias o los largos de las flechas verticales que conectan con todos los vinos o con el maridaje o simbiosis. ¿De qué se trató todo esto? Lo más importante es que ya planteamos que si tenemos este menú para arriba una flecha significa que los vinos están complementando y están aumentando la experiencia gastronómica del plato. Si la flecha está para abajo, el vino o la bebida servida para hacer simbiosis lo que está haciendo es controlando o de alguna u otra manera asentando los platos para que no sean tan potentes o incluso llevándolos hacia otra una experiencia mucho más controlada. Estamos hablando entonces de que existe un perfil medio es decir un perfil neutral del cual partir para arriba o partir para abajo pero para abajo no significa que pierda sino que se controla y se transforme de una manera mucho más dosificada mucho más tranquila mucho más dócil al paladar y aquí es potencia pura para arriba es potencia pura lo más importante de esto es que se puede hacer con cualquier bebida este menú servido el 3 de agosto en el restaurante Cuchara de Palo menú Sherry MX que ya lo pueden ver en el canal de YouTube el video el resumen pues de los platos y demás además de haber tenido otras innovaciones directamente en platos como el mole o los frijoles puercos jerezanos funciona el mismo concepto sin lugar de hacerlo simple o en infografías con fotografías no porque una fotografía estás teniendo ya una tendencia natural en vista es decir le estás diciendo tú a tu comensal cómo se va a ver un plato y qué y estás influenciando de una manera muchísimo más directa y peligrosa puede ser hacia la experiencia misma es decir imagínate que yo pongo un plato de un atún en donde como lo hicimos aquí servido con algas como y solo dejo ese plato porque el plato en mesa va a ser vio con mole pierdo un poco la experiencia si gano otras cosas yo recomendaría que estos esquemas se hicieran así de lo más sencillo posible porque los diagramas de flujo deben de influenciar lo menos posible a las personas Brent Isla dice simplemente disfrutar la experiencia en platillo sí pero esto es un planteamiento también de horizontalidad un planteamiento para ver cómo hacemos que las experiencias sean distintas es que esto es esto no se acaba tenemos tenemos como cocineros la obligación también cocineros o miembros del gremio la obligación de estar renovándonos en términos de experiencias y de planteamiento a nuestros comensales entonces lo más importante es que desde la investigación y la innovación estamos planteando una nueva experiencia que se llama menú horizontal ¿qué significa el tamaño de las flechas? la duración en boca no necesariamente Luis Martínez el tamaño de las flechas estas que tú estás viendo aquí es insisto para arriba si entre más grande sea mucho más gana el plato en términos de el bocado y de lo que esté y la simbiosis que haya sido planteada con el vino o la bebida y para abajo es un control de ese plato es decir un equilibrio una complementación pero para controlar dicho bocado luego estos no son flechas sino son líneas conectoras en donde tú comenzaste con esta experiencia partiste desde aquí entrando a la puerta del restaurante entrando al escenario de Puerto Sherry es decir yo lo puedo servir donde sea si quieren aquí atrás en la jardinera que están o en alguno de los yates ustedes escojan a mí me da igual los pediremos prestados todos si ustedes quieren y lo que queremos es que ustedes se dirijan hacia una experiencia nueva y concreten por el tamaño de los platos los círculos también ya tienen dependiendo del tamaño es el tamaño del bocado y la potencia del plato entre más para arriba vaya una flecha o una línea conector entre cada círculo mucho más es la potencia del plato si está conectada desde en medio hacia en medio tiene también un significado si va desde abajo hacia arriba es porque estás duplicando tal vez la potencia de los bocados o de los platos e incluso si tú ya lo que descubrimos en este último tiempo que fue el Pedro Jiménez que el centro Pedro Jiménez de Bertola el centro de la experiencia estaba basada en el Pedro Jiménez es decir en el vino en la copa en lo que estaba servida en copa tenía entonces que salir desde el medio porque esto ya estamos planteando que el bocado es redondo gracias al inicio del vino entonces termina tu menú y continúas y esto ya significa vaya usted a tomarse una copa un gin tonic un roncola vaya usted a tomarse un mezcal es decir ya no estamos determinando como usted como usted tiene que terminar la noche si quiere terminarse o la tarde o el menú si quiere continuar continúe si quiere regresar regrese pero lo más importante es que este avance el 3 de agosto con el menú CRMX que insisto lo pueden encontrar en todas las redes sociales arroba sigue méxico arroba la loplasencia arroba ruta maya 71171 pueden encontrar el menú y ahora en el canal de youtube en la loplasencia pueden encontrar también el video este resumen que hicimos de este menú de lo que vimos el jueves pasado vayan compartiendo también yo estoy terminando ya si tienen más preguntas por favor Brenda un abrazo por favor a nuestra editora en pimienta de excelsior también que lindas páginas quedaron en esta edición del jueves anterior ojalá y podamos hablar también de esto del menú horizontal que es innovación pura pues eso es les voy a demostrar insisto como ha ido evolucionando el menú este fue el primero el planteamiento visual el planteamiento gráfico dice Alejandro Ramos en un menú para restaurante para 5 estrellas con un target específico un menú tan conceptual puede funcionar para un restaurante más tradicional comida mexicana tal vez 3 estrellas pues esto es cocina mexicana esto es al final esto no está mira te voy a leer el último fue aceitunas enchiladas gazpacho enchilado chile relleno de bien me sabe aguachile rojo vegetal que fue una innovación en sí misma un foie un foie un foie con adobo de chiles frijoles puercos mole con atún y con algas marinas entonces en realidad no hay un planteamiento esto lo que hacemos nosotros en SIGMéxico es innovar a favor de la cocina en términos globales partiendo desde la cocina mexicana pero a favor de cualquier cocina claro que se puede hacer menú tú piénsalo imagínate a mí se me encantaría que se hiciera como diseñar a lo mejor la experiencia ya sabes de el arroz con huevo o una sopa luego el plato fuerte y luego un postre o la gelatina todo eso que te dan finalmente puede ser esto una fonda esto no tiene no tiene juicio de valor ni tampoco está orientado a experiencias gastronómicas de 300, 400 dólares o de 25 pesos no importa es decir el planteamiento o la idea es podernos hacer repensar el cómo estamos presentando los menús a nuestros comensales yo estoy a punto de despedirme también estoy haciendo tiempo para ver si es que se cae el sol compartan por favor Alejandro al contrario hasta Oaxaca paraíso el gourmet nos invita pues mándenos una invitación y con mucho gusto nos movemos de este escenario a Valles Centrales que el cambio va a ser dramático porque ahí hay pura montaña pero bueno al final a mí me encanta la casa de mi madre y es aplicable incluso en el ámbito diplomático dice Anel Hernández pues sí digo puede ser aplicable en el ámbito turístico para franceses para rusos para alemanes en el ámbito diplomático me imagino a lo que te refieres es que para un planteamiento como lo que estás tú haciendo Anel en la casa en el consulado pues en México lo más importante es que esto se le puede presentar a cualquier persona y se ve diferente se percibe diferente y se puede se puede conquista de manera distinta ya de manera visual de entrada a las personas que lo observen y por cierto que bueno que te conectas y me comentas Anel yo quiero que toda la gente que me está ahorita escuchando vean lo que está haciendo Anel en Nueva York que ya es miembro SIGMéxico y está desde hace un año ya concretamente desde hace un año y medio ya Anel desde la primera la generación uno del equipo de innovación ahora está en Nueva York representando a México en esto que es la casa permanente pues de México para las Naciones Unidas y estoy muy orgulloso de ti querida Anel ha hecho muy buen trabajo también y la evolución que has tenido el uso del gazpacho enchilado también como lo hiciste hace tiempo que fue este diseño de SIGMéxico pues te lo agradecemos mucho también y que vayas dando la voz de la innovación en otros lados del mundo a Oscar Andrés un abrazo a Iván Muñiz también un abrazo pues bueno hay más preguntas les voy a mostrar por último la evolución que ha tenido este menú horizontal que ya estaremos publicando que hay sorpresas para noviembre y que esto estará incluido ¿por qué? porque esto hablaremos largo y tendido porque estas experiencias a lo largo de los años se han convertido en preguntas de innovación en cómo hacemos mejor las cosas a favor de nuestros comensales les tengo una sorpresa para cuando estemos a punto de terminar fíjense la evolución plano mucho más concreto no tiene movimiento es un planteamiento horizontal y es la primera horizontalidad de un menú el segundo planteamiento fue este en donde ya hay subidas bajadas una entrada una salida en donde existen tamaños de los círculos en donde existen círculos dentro de otros que marcan platos o mini platos dentro de un bocado o del tiempo y terminamos con este que acabamos de dar aquí en agosto en la semana pasada el 3 de agosto en Jerez de la Frontera el menú Sherry MX ya concretamente un menú horizontal un menú que nos permite ir jugando con el tamaño de las flechas con el grosor con el tamaño de los círculos con la distancia que recorre pues para arriba o para abajo una simbiosis con un vino en este caso vinos de Jerez febrero de 2017 al revés junio de 2017 agosto de 2017 perdón por ponerlos al revés pero de pronto aquí la cámara me juega son muchas horas de reflexión muchas horas de pensamiento muchas horas también de ver como desde la cocina como como cocineros planteamos una nueva experiencia para los comensales pero como sobre todo nos seguimos divirtiendo nos permitimos también replantearle nuevos escenarios a nuestros clientes poder hacer que nuestras experiencias estén planteadas también de inicio decir que no necesariamente se esperen solo al plato para sorprenderse sino que desde que elaboramos una carta el planteamiento de innovación esté totalmente expuesto evidente y consciente por parte de los que se sientan a recibir nuestra comida esto puede ser uno de los grandes saltos que hemos dado este año con todos los demás proyectos que tenemos pero esto es algo tan orgánico tan natural que nos permite ir planteando también ir dejando huella en cada vez que visitamos una casa cada vez que visito un lugar cada vez que damos un menú cada vez que ofrecemos platos de cocina mexicana que tienen que ver directamente con nuestra fascinante manera de entender fascinante y compleja manera de entender la cocina mexicana a través de técnicas pero aterrizado ahora un menú que nos permite o un planteamiento visual de un menú que nos permite ir diciéndole al cliente por donde ir puede ir yendo su experiencia sin necesidad de darle una tendencia así es que Alejandra Ramos los menús nos cambiaba solo por diseño por nuevos platillos aprovechados para hacer nuevo diseño no te entiendo muy bien pero supongo que el menú vaya todos los platos están trabajados a ver el menú es un complemento la carta es un complemento no puede ser eso lo único diseñado es decir claro que hay unos frijoles puercos pero están elaborados con técnica como siempre he dicho técnica 100% mexicana y productos 100% en este caso español y de ahí partimos que el planteamiento visual del menú es un complemento que era necesario hacerlo para mí porque si no lo hacía de esta manera resulta que también estamos no sabes no das ese salto de planteamiento de experiencia como de cocina mexicana como lo quieres dar como lo queremos difundir en el mundo y eso lo más importante es que también digamos que desde SIG México desde la cocina mexicana se están ofreciendo cambios a la cocina global y es una aportación finalmente que estamos haciendo a favor de la carrera misma del oficio no necesariamente solo para la cocina mexicana yo a Pati García como estás gracias por unirte yo señores pues si no queda más yo creo que estamos a punto de liberar aquí estoy preguntando yo cómo vamos de tiempos una sorpresa y esto es primicia a todas las personas que están conectadas y los que se terminen de conectar síganlo compartiendo noviembre de 2017 libro enchilamiento como sexto sabor espérenlo porque vamos a tener una sorpresa enorme para esas fechas vamos a presentar este libro un trabajo de prácticamente cuatro años en donde estamos definiendo a los chiles secos mexicanos como el sexto sabor y toda esta información todos los planteamientos del sistema Oteiza el sistema el sistema jorde de producción de adobos el sistema losa de producción de moles es decir toda esa teoría que hemos ido acumulando a lo largo de estos últimos cuatro años paciente y silenciosamente noviembre de 2017 lo presentaremos tanto aquí en España como en México y espérenlo porque va a estar de recontralujo así es que pronto vamos a ir liberando las compras anticipadas pero espérenlo porque por fin por fin por fin el sexto sabor se va a hacer trabajo editorial señores desde Puerto Sherry desde el hotel Puerto Sherry con este escenario increíble que ya parte con un daiquiri de fresa en la mano les doy las gracias compartan este video una vez que termine les mando un gran saludo a todos lados del mundo allá atrás está Cádiz y allá a la izquierda 8 mil kilómetros Veracruz así es que como siempre del otro lado del mundo les mando un gran saludo noviembre 2017 libro enchilamiento como sexto sabor gracias